Una de las grandes noticias de esta semana ha sido el tema de Logan Paul y la caja de cartas de 3,5 millones de dólares. Ha habido muchísima especulación al respecto de la compra que hizo hace ya unas semanas, ha habido un montón de miembros de la comunidad de Pokémon que han salido a analizar lo que compró y se ha terminado confirmando que lo que compró Logan Paul era falso. Ha sido estafado por 3,5 millones de dólares y voy a contaros un poco, para los que no sepáis de qué va el asunto, la movida al respecto de esto. Esta semana no habrá revisión de cartas nuevas porque no ha salido nada, etc. Pero este tema me interesa bastante y creo que es un tema que puede ser muy interesante de cara no solamente a Pokémon, sino al mundo del coleccionismo en general. El mundo del gradeo, el mundo de que una empresa pueda verificarte algo que es real y que luego se descubra que es mentira. ¿Hasta qué punto esta gente es realmente experta? ¿Hasta qué punto lo que te vende esta empresa es una verificación y no es simplemente pantomima pura y dura? Es un tema interesante y que en el caso de Logan Paul se ha destapado como una absoluta mentira. El resumen rápido es que a finales de diciembre Logan Paul compró lo que se llama UnCase. UnCase es una caja que dentro incluye varias cajas de cartas. En este caso el de Baseset, la primera edición de cartas de Pokémon que salió en la historia hace ya 25 años. Este case estaba sellado y verificado por una empresa llamada PPC de Estados Unidos y supuestamente era el único que existía en el mundo. Solamente había un case cerrado que es el que compró Logan Paul. Logan Paul, recordad, es una persona muy conocida en el mundo de Internet, ha tenido sus momentos altos y bajos, sobre todo bajos. Pues la persona, bueno, el tema del Bosque de los Suicidios de Japón, que se hizo el vídeo aquel viral. En fin, también la persona que peleó contra Mayweather, que llevó un Charizard al cuello. El que empezó el boom de Pokémon en 2020, básicamente con aquella apertura que hizo y que luego derivó en la de Rubius y más bola de nieve que fue creciendo y creciendo y creciendo. O sea, es una persona que realmente ha sido muy afín a la comunidad de Pokémon durante más de un año y medio, dos años. Lleva tiempo coleccionando, pero de forma directa ha sido, bueno, pues es una imagen pública de Pokémon a nivel internacional. Últimos dos años, ¿vale? Ha habido gente, coleccionistas más grandes o del mismo nivel que él, como Gary. Pero en general, pues esto ha ocurrido así, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tienes dinero te ciegas. Y cuando tienes dinero eres incapaz de ver con claridad. Logan Paul es multimillonario, creo que es bastante evidente. Y cuando dio la oportunidad de comprar algo único, algo que nadie más tenía, lo compró. ¿Qué pasa? Que se ha sabido que no preguntó a ningún coleccionista, no se aseguró de nada. Lo compró y punto. Simplemente compró una caja por el hecho de tenerla, por simplemente tener algo único y poder decir que lo tenía. Y terminó siendo falsa. Este fin de semana ha subido un vídeo en el cual dice, bueno, me han estafado tanto dinero por las cartas de Pokémon. Abren la caja. Es un vídeo, por cierto, bastante, bastante entretenero, ¿verdad? Hay que decir que es bastante peliculero. Está muy bien montado, muy bien editado. Explican la historia, ¿no? Como un amigo de Logan Paul le compró a otro por 77.000 dólares. Creo que fue una caja de base set. Luego el otro se va a vender Logan Paul por 3.500.000. Y al final, cuando abren la caja, está uno de los miembros de la empresa de gradeo, ¿no? Que aseguró la caja en la serie que comentan, no, no, esto es 100% real, la etiqueta y el cartón están pegados. Es imposible que esto sea falso porque el plástico del precinto está envejecido. Es decir, pertenece ya al cartón porque está ya absorbido un poco las fibras. No se puede retirar sin nada. ¿Qué pasa? Que para asegurarse de todo esto, tras el revuelo que hubo, porque es como un revuelo bastante grande. Voy a poner aquí en... Es el link en la descripción porque es muy grande, ¿vale? Es muy, muy grande. Hay muchísimas imágenes del asunto. Pero vaya, el resumen rápido es este, ¿vale? Abrieron las cajas. ¿Qué pasa? Vieron primero que las cajas estaban un poco infladas. Y esto ya indica que están manipuladas. Porque las cajas cuando están cerradas en una caja grande, no se mueven. O sea, no se humedecen, no se estropean, a menos que estés en un navío mercante, ¿no? Abren las cajas, ven que varias tienen un peso distinto. Ven que una de ellas no era primera edición. Cuando compras un case, todo lo que hay dentro es de la misma edición. Misma tirada, por motivos lógicos. Pues abren una de las cajas y se encuentran sobres de cromos de G. Joe. ¿Vale? G. Joe, creo que todo el mundo lo conoce, pero bueno. Es una franquicia de juguetes de, ¿qué dice Mattel? Si no recuerdo mal. Que en los 90 lo metaba bastante. O sea, ha habido películas recientes, bueno, recientes hace 10 años. Ha habido series, en fin, de todo. Así que sí, ha sido una estafa absoluta. ¿Qué pasa con esto? Pues la persona que le vendió a Logan Paul por 3 millones, perdón, que le vendió a Logan Paul la caja, ha devuelto el dinero a Logan Paul. Pero esta persona pagó en su momento 2 millones y medio. Y ahora están con el tema del insurance. Básicamente el tema del seguro, ver cómo pueden recuperar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ha habido cosas turbias detrás, que es lo más loco de todo. Aparte en sí, aparte en sí del engaño, que no es precisamente moco de pavo, son 3 millones y medio. Yo creo que es el mayor engaño de la historia de los coleccionables a nivel histórico. No solamente de cartas, en general. El mundo del coleccionismo, hasta donde se sabe, por lo menos de forma reciente, nunca ha habido un escándalo de esta manera. Jamás. Pues aparte de esto, la persona que le vendió originalmente la caja al amigo de Logan Paul, le ha mandado amenazas. De que no la abra. Que se va a arrepentir. Que no sabe lo que está haciendo. Claro. La cosa se ha vuelto muy loca. Y por supuesto, ahí está el tema. Hay información por un tubo, hay amenazas, hay mensajes. En fin. Tenéis el link en la descripción. Os recomiendo si sabéis un poco de inglés y os interesa el tema que lo ojeéis. Porque hay vídeos, hay imágenes, hay capturas de Ebay, capturas de donde lo vendieron, la cuenta de Instagram de esta gente. En fin, es una puta locura. Es un escándalo loquísimo. Pero a lo que yo voy es que hay mucha gente que dice que realmente esto estaba todo pactado. ¿Vale? Que estaba todo pactado para que Logan Paul ganase visibilidad, ganase dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número uno, Logan Paul está podido de dinero. No le hace falta más. Punto número dos, Logan Paul ya tiene cinco cajas de Pokémon selladas. Tener seis más, pues ya ves tú. ¿Sabes? Punto número tres. En el proceso de que Logan Paul creciera, habría hundido a una empresa de gradeo que fue la que en su momento certificó que la caja era real. Y no creo que ninguna empresa se vaya a prestar a algo así. La verdad. Por mucho que Logan Paul les pague un dineral, no creo que vayan a decir, venga, vamos, lo hacemos. Hacemos un poco el paripel, teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido real. Ha sido un engaño real y ha sido porque Logan Paul tiene pasta de sobra y le suda la polla todo. Le da igual cuánto gastarse con tal de tener algo único. Ha sido la necesidad de ser el centro de atención, básicamente. Es única y llanamente esto. Claro, ¿qué pasa? Pues cuando se dan las imágenes, la gente de Pokémon se ha puesto... O sea, la gente de la comunidad de Pokémon se ha puesto a buscar todo tipo de red flags o de cosas que eran discordantes con respecto a cómo es una caja oficialmente, etcétera, etcétera. Y bueno, se ha descubierto el pastel. La empresa, imagino que se va automáticamente a pique. Es una empresa que tenía 3.000 seguidores en Twitter. Que tampoco es una empresa que lleve una trayectoria larguísima. Que digas tú, bueno, esta empresa, pues bueno, seguro que sale adelante. Yo creo que se va a ir a pique claramente. Hasta en todos los medios, como una empresa que ha validado algo que es totalmente falso. Ha puesto un comunicado por Twitter diciendo que van a dejar de momento de verificar cajas de Pokémon y de Yu-Gi-Oh! Ya ves tú para lo que sirve esto, porque solo había gradeado una de Pokémon que era esta. En fin, caso bastante loco. No sé qué pasará con el mundo del conejismo a partir de aquí. Imagino que no tendrá mucha repercusión a nivel internacional. Imagino que en Estados Unidos y tal, sí, porque hay una tradición mucho más grande, ¿no? De gradear, de certificar, por el tema de las cromos de béisbol, balancesto, etcétera, etcétera. Pero le va a dar mucho más visibilidad a Pokémon, obviamente. O sea, obviamente sí que va a tener un efecto directo que va a ser más visibilidad para Pokémon a nivel internacional. Con lo que esto implica. Prens más altos, mayor cantidad de gente metiéndose en el hobby, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ya veremos cómo queda esto. Si recuperan todos el dinero, si la estafa termina por solucionarse de alguna manera. Pero pinta la cosa mal a nivel general. Logan Paul, por su parte, ya ha recuperado la pasta. Haga tener visibilidad. No ha perdido nada. Pero los que estaban debajo de la cadena, digamos, las primeras llamadas de la cadena, se van a comer una buena hostia. En fin, poco más que decir al respecto de esto. ¿Creéis que ha sido algo consensuado? ¿Creéis que Logan Paul lo tenía ya 100% pensado para liarse con ello? Yo, sinceramente, creo que no. Creo que ha sido una estafa en toda regla.